GRANDES DE LA TOSTA 1, 2, 3, 4 Como lo mueve Como lo mueve Como le gusta Como lo mueve el sabroso Como lo baila sabroso Como se mueve Como le gusta Como lo mueve el sabroso Como ella baila sabroso ¡Hola! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Como lo mueve Como lo mueve Como lo mueve Como le gusta Como le gusta Como lo mueve el sabroso Como lo baila sabroso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hey que tal Yo soy DJ Yoto Les agradezco a todos ustedes Por escuchar mi música En verdad Les mando un fuerte abrazo Europa adelante Este es el DJ Yoto Y seguimos con el Tribal ¡Venga!